Con tu imagen Clavada en el alma y en mi pecho sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones del pasado Recuerdos quedaron cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doblegado, dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo sí voy a seguir siendo tuyo Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doblegado, dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo sí voy a seguir siendo tuyo Maldito destino, qué suerte tan negra Me vino a tocar Está destrozada Ya mi alma completa Yo creo que en el cielo Pa' mí no hay piedad No sé si llorar o reír cuando siento que una nueva pena Me viene a agobiar Dios mío ya no quiero Esta miel amarga Pero si es castigo el que tú me estás dando Pues que siga haciéndose tu voluntad Maldito destino Si no has de matarme Ya déjame en paz Que si hice un delito Con haber nacido Yo creo que con creces Pagado ya está A veces quisiera arrancarme la vida Pero eso es faltar A la ley del criador Suerte maldecida A ver hasta cuándo Te acuerdas que existo Y de un solo tajo Te arrancas el alma Y la entregas a Dios Música 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 Eres tú, lo que más quiero en la vida Soy de ti, como es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Y hay hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas amor, que no contestas Con quien te andas, paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves, que me estás despedazando Música Donde te hayas amor, que no contestas Con quien te andas, paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves, que me estás despedazando Que no ves, que me estás despedazando Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras, pero no para olvidar Música La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Música La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Música Yo vi una chaparrita Y de ella me enamoré Música Sabiendo que era casado Así lo acompañaré Música 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 Como pasaban los días Y va creciendo el amor Música Yonita a mi me dijo Vámonos lejos mi amor Música Y haré yo Música 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 Si chonita quiere el casamiento Música 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 Y haré yo Música Si casado con otra ya estoy Música Música Mañana me voy de aquí A mi chonita le escribiré Música 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 Me dio pruebas de cariño Música La boda la pensaré Música 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 Y haré yo Música Si chonita quiere casamiento Música 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 Y haré yo Música Música Si casado con otra ya estoy Música 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 Música